Presidente, sea esta la oportunidad en este gran evento para hablar de paz con legalidad y construir sobre lo construido, que como Ministro de Defensa, en primer lugar, quiero agradecer a los más de 400 mil hombres, soldados de aire, mar y tierra y policías de Colombia, que todos los días, hoy, antes y en el futuro, se jugará su vida por proteger la paz y garantizar la seguridad de todos los colombianos. Son cinco las contribuciones que ha venido desarrollando nuestras fuerzas militares y de policía para garantizar la paz con legalidad que ha venido desarrollando el gobierno del presidente Iván Duque. En primer lugar, la paz se logra con hechos. El año pasado, Colombia cerró con la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años. El año pasado, Colombia cerró con la tasa de secuestros más baja de los últimos 37 años. La paz se construye con hechos y a ello ha estado dedicado el trabajo de nuestros soldados y policías de Colombia. Quedaron atrás las imágenes de esas cárceles con rejas en la mitad de la selva corrida de todos aquellos que pasaron a la legalidad. Se apoya el proceso de reincorporación y protección a los 13 mil hombres de las FARC que tomaron la decisión de estar en la legalidad. En los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación, tenemos un grupo de 2.600 entre soldados y policías para garantizar su protección y asegurar que ese proceso de legalidad continúe. En tercer término, somos conscientes que inclusive hoy hay algunos factores de grupos armados organizados que nunca firmaron un acuerdo y que buscan perpetrar acciones violentas para atentar contra la paz y que son los mayores perpetradores de las violaciones de derechos humanos. O porque generan desplazamiento forzado aún, o porque atentan contra líderes sociales, o porque generan homicidios colectivos que nos duelen aún a todos después del acuerdo de paz. Y su principal fuente de financiación es el narcotráfico. Por eso, en los últimos tres años y medio, nuestra fuerza pública actuó de forma contundente contra esos grupos. El ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. En esta región, que estuvo azotada por años por el Clan del Golfo, por alias Otoniel y su grupo, donde se generaban reclutamiento forzado de menores de edad, violaciones de niñas indígenas, y adicionalmente desplazamiento forzado, hace un mes fue capturado el miembro de esta organización con el fin de dar tranquilidad y seguridad y evitar que inclusive se siguiera atentando contra algunos de los reincorporados que estuvieron o que se vincularon al proceso de paz. Son ellos a los cuales dedicamos nuestro trabajo serio de seguridad para garantizar justicia y paz en esta región. En el 2010 había más de 30 mil hombres en armas o que tenían redes de apoyo. En el 2016 eran más de 25 mil. Hoy, entre los dos grupos debe haber menos de 12 mil hombres y todos los días trabajamos con nuestra fuerza pública para garantizar el desmantelamiento de esas organizaciones criminales. Finalmente, el apoyo que brinda nuestra fuerza pública es a que esa paz con legalidad sea una realidad en los territorios colombianos. Se ha apoyado la restitución de tierras, más de 170 mil hectáreas. Se ha apoyado el desminado de más de 252 municipios en Colombia y se ha apoyado, por supuesto, el ejercicio de inversión que hacen los planes de desarrollo con enfoque territorial en todas las regiones colombianas. Finalmente, presidente y secretario, también en nuestras fuerzas militares hemos tenido víctimas de crímenes de guerra. Más de 388 mil hombres de nuestra fuerza pública a lo largo de su historia sufrieron victimización por estos crímenes de guerra. Con ellos trabajamos todos los días en rehabilitación, en restitución y apoyo para que puedan continuar su vida después de haber servido a la patria. En Colombia, las fuerzas militares, nuestros soldados y policías, todos los días sin trego están en la defensa de la paz, en la defensa de la seguridad, en la defensa de los derechos humanos y en la garantía de una tranquilidad para todas las regiones colombianas. Muchas gracias. 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 Gracias.